¿Cuáles son las posibilidades que hay para reanudar una negociación con este grupo armado? Primero, por supuesto, la implementación del acuerdo de paz, implementación pendiente con el acuerdo final del 2016. En segundo lugar, la reanudación de los diálogos con el ELN y su conclusión exitosa en un acuerdo o un nuevo acuerdo de paz. En tercer lugar, la reincorporación de las llamadas disidencias. Y en cuarto lugar, un pacto nacional de paz. Yo sí creo que el ELN quiere desarrollar unos diálogos y que está dispuesto a hacerlo incluso en la lógica de construir sobre lo construido. Es decir, no de volver a cero, sino de seguir desarrollando los diálogos en el punto en que quedaron cuando llegó el gobierno Duque. No es posible, sino que es necesaria. Siempre y cuando entendamos también el reto que implica hablar de paz con el ELN hoy. O sea, no solo después de cuatro años de, digamos, de Duque, de las líneas que pudo poner Duque respecto al ELN, respecto a la seguridad del país, pero también los cuatro años que han pasado para el ELN, sus dinámicas propias, sus dinámicas territoriales. Nos encontramos de alguna manera en un momento diferente que hace cuatro años cuando también estábamos hablando de diálogo y negociación. El ELN no es las FARC y es un punto positivo de la coyuntura en la que estamos, que muchos de los candidatos presidenciales están hablando de negociar con el ELN, lo que es un fenómeno positivo por donde se le vea. Sin embargo, es muy importante darle la complejidad necesaria a ese hecho. Quizás habría que valorar estos cuatro años como en dos niveles. Un primer nivel, digamos, lo que hizo o dejó de hacer el gobierno Duque. Y un segundo nivel, lo que a pesar del gobierno Duque pasó, digamos, y transformó, digamos, el escenario en el que estábamos, digamos, en el gobierno Santos con esa negociación. Yo creo que hay que contemplar esos dos niveles. ¿Dónde nos dejan respecto al punto en el que estábamos con el gobierno Santos? Pensando en un escenario de un gobierno, digamos que lo podemos llamar reformista, progresista, más de la centro izquierda. En un escenario de esos, ¿cuál sería la visión del ELN para una potencial negociación? Yo creo que habría muchos elementos a considerar y creería que tendría en principio unos obstáculos, unas primeras percepciones difíciles de esa organización. Para mí tiene que ver con la posición a la que lleguen los actores que van a estar involucrados en la negociación. Y creo que ahí están los escenarios de que sea una política de continuidad, que claramente representa a Federico Gutiérrez, o una posibilidad de centro. Y yo creo que sí diría que una centro izquierda tendría un escenario incluso diferente. Más allá de voluntad y de que haya un discurso de sí a la paz, porque hasta el momento todos los candidatos han dicho sí negociaría con el ELN, Siento que debe haber unos mínimos y unos acuerdos sobre las condiciones a partir de las cuales se comenzaría a hacer esa negociación, unas condiciones tanto, digamos, internas a la mesa como contextuales y de política, de Estado en general, y respecto a las expectativas. De negociar la paz es posible. De ahí a lograrla es otra historia. Yo creo que si hay algo positivo que en medio de todo ha quedado de esta crisis terrible que ha dejado Duque de desconfianza en la institucionalidad, es que si hay algo que valora el ELN, es el papel que han jugado Cuba y Noruega. Yo creo que la sociedad civil y la Iglesia Católica, lo dijo, ha estado constantemente apalancando y pidiendo una negociación con el ELN. La sociedad civil, desde la Iglesia Católica, pero además desde los espacios humanitarios que se han constituido en Catatumbo, en Nariño, en el Chocó, hay un llamado constante. ¿Eso qué implica? Que esta sociedad está volcada a apalancar esa negociación, a participar en esa negociación. Y creo que han ocurrido unos procesos de fortalecimiento en clave de la necesidad. O sea, han ocurrido una realización de la sociedad que se necesita participar en un diálogo. Ahora, creo que el gran reto es fortalecer unas capacidades de diálogo. Y en eso, digamos, estamos apostándole desde diferentes actores, porque es que dialogar desde la sociedad es distinto a negociar con el ELN. Es un factor contextual que tiene que ver con la pluralización de la violencia en este momento. No estamos en la misma dinámica de conflicto armado que vivíamos hace cuatro años. Efectivamente, eso ha mutado en un tercer ciclo de violencia, que se puede ver de manera diferenciada en distintas regiones. Y eso lleva al hecho de que hablar sobre el tema de la guerra y la necesidad de un proceso de negociación de paz, no solo con unos actores armados en particular. Lo que se necesita de este diálogo nacional de paz o pacto nacional de paz, que permita que los diferentes actores estratégicos converjan en una solución consensuada alrededor de unos planteamientos mínimos que nos permitan una convivencia pacífica y que no recurra a la violencia y a las armas como una estrategia sobre esos ideales o temáticas que diferentes sectores tienen. No solo se trata de las voluntades que pueden tener los diferentes sectores para negociar, sino de las capacidades que existen para implementarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!